Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy en este vídeo vamos a explicaros cuáles son los juegos que esperamos que lleguen a Playstation Plus durante este mes de septiembre. En este vídeo vamos a recoger algunos de los títulos que nosotros pensamos que van a llegar al servicio. No son necesariamente los que finalmente llegarán. Es posible que en unos días Sony anuncie cuáles serán los títulos. Así que esperamos que os guste este vídeo y que aprovechéis para comentar abajo con vuestras predicciones. For Honor es el primero de los títulos que predecimos que pudieran estar en el servicio este próximo mes. Que el título ya fuese regalado en el servicio Xbox Live Gold y sus incesantes actualizaciones nos hacen pensar que podría ser uno de los escogidos. Además recientemente Ubisoft España bromeaba sobre esta posibilidad hace unos días en Twitter. La entrega de Hitman lanzada en el 2016 sería otra de las posibles inclusiones. Si echamos la vista atrás, el servicio Playstation Plus ya regaló Hitman Absolution y Hitman HD Trilogy en el pasado. Además Playstation ya tuvo acceso privilegiado a la beta del juego y acceso gratuito al primer episodio de la entrega. Estas buenas relaciones nos hacen pensar que sería muy posible recibir todos los episodios del juego de forma gratuita. Además sirviendo también como método para que los usuarios se fijen en la próxima entrega ya anunciada de la sala. The Order 1886 es otro de los juegos que ocupan las quinielas para este mes de septiembre. Un título que los usuarios del servicio llevan reclamando durante meses y que gana fuerza después de que Ready at Dawn empezara a hablar sobre posibles nuevas entregas de esta franquicia. Además Sony no ha sido contraria a regalar títulos exclusivos de la consola, por lo que podría aprovechar así para contentar a sus usuarios. Otra de las grandes apuestas para este mes sería Battlefield 4. La anterior entrega ya fue regalada en el servicio en 2013. Y sumado a que Battlefield 5 no está teniendo los apoyos necesarios como la misma EA ha reconocido, quizás sería bueno regalar el título de cara a enganchar a nuevos jugadores que luego decidan saltar a la nueva entrega. Finalmente, otras posibilidades algo más remotas serían Riseos de Tomb Raider para el próximo y cercano lanzamiento de una nueva entrega, Dishonored 2 debido a que lleva mucho tiempo sonando como posible y L.A. Noire debido a las constantes ofertas y rebajas que está recibiendo en todas las plataformas. ¡Suscríbete al canal!